Buenas épocas en manos de Erika el maniático Porque recordar es volver a vivir Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Un día me falta Un día me falta Que Dios me ayude a morir Si yo estoy Pero cuando quede mal Mañana despierto No te van a dar No te ganaré 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 Me hice y te quiero De la forma que quieres Que quieras Se enamoró Se enamoró No te ganaré No te ganaré No te ganaré No te ganaré Felicen, felicen, felicen ¿Quién me quiere? Crazy Records, presecuta Edición, recordando viejos tiempos Volumen 4, gracias a Argentina Patrocinio de AP Power, Disco Móvil No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorado A soñar juntos los dos de madrugada Hoy se ve No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco procederé Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré A la luz que tú me das si estoy a oscura A saber que esto es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré Yo sin ti sería un barco a la deriva Uno más de los que van por ahí perdidos María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me salgas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti Señor, siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy jugando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con la ilusión De encontrarla en cada mañana Y darle mi amor Señor, siempre estoy buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Búscanos en YouTube Como Crazy Records ¿Cómo te van a dejar? Que es lo que me dices Nunca te va a perdonar Pero hay gente que le gusta hablar Los locos musicales Nunca te va a perdonar Que es lo que me dices Nunca te va a perdonar Pero hay gente que le gusta hablar Todos lo saben Que yo no estoy con por qué Sin tu cariño Sin tu cariño No sé Lo que pienso No te van a dejar De lo que me dices Nunca te va a perdonar Pero hay gente que le gusta hablar Serena como un cielo de verano Tendiendo Tendiendo Tendiendome su mano Me dijo que hay caminos con espinas Que dañan las vidas Que dañan las vidas Que ya no necesita mis palabras Que quiere andar su vida Que quiere andar su vida Y así Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo Con mis lágrimas Dije así Te quise Te quiero Y te querré De la forma que tú quieres Que te quiera Y no hay nada Ni nadie Ni lo habrá Que pueda hacer pensar De otra manera Me dices Que me vaya Y yo me voy Pero mi alma Vivirá En tu afinación Te dije Que te digo Y te diré Que te quiero Más que a nadie Te querré De la forma Que tú quieres Que te quiera Se enamoró Un pobre bardo De una chica De la sociedad Era su vida La del pobre payaso Que reía Con ganas De llorar Tras ella Iba El pobre bardo Vivía Cantando en la sonrilla Donde andaba Su amor Y la niña Y la niña Que no sabía Nada Que el bardo Lo adoraba Con otro Se casó Y cuentan Que una noche De luna Va Un mando De estrella Por el trovador Y dicen Los que le conocieron Esas noches Se oyeron Las quejas De un amor La niña Cuando supo la historia La verdadera historia El pobre probador Decía Soy yo salvo En su locura Hoy me matan la barcura Porque yo también Te amé Me lastimaba Porque no me lo dijo Si yo lo hubiera sabido Hoy sería tan feliz Y síguenos en mi Facebook Como Y en cambio Tú Te me has dado a mí Horas largas De esperarte Qué tristeza Hay en mis ojos Aunque sí Comprendo Que te he esperado Tanto Aunque sí Amor Deseo Una y mil veces No resisto Que Tú No me hayas dado Nada a mí Nada de nada A mí Y en cambio Tú Te me has dado A mí Todo aquello Que no basta A un amor Como el nuestro Vig Son las épocas Mi amor está cansado de mí Mi bien no sé hasta morir Escríbeme una carta, mi amor Y llega un acuerdo, por favor Dime si tú tienes un querer Que sea tu corazón, mi amigo fiel Escríbeme una carta, mi amor Y llega un acuerdo, por favor Un beso quiero que me des Y guarde en la boca tu calor Escríbeme una carta, mi amor Y mándame otro beso, por favor Escríbeme una carta, mi amor Y mándame otro beso, por favor Me dicen que me quieres Oh, sí Si es así Yo creo Que si me quieres En tus ojos Lo puedo ver Quieres Quieres Me dicen Me dicen Quieres 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 Quieres